Y ahora nos metemos en tema con el doctor Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, voz autorizada, amigo de la casa. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recurrente charla, ¿no? Lamentablemente sí. Lamentablemente. Y es producto de esto, es de que hay que hablarlo en la casa y tomar acciones encaminadas con un diagnóstico correcto, de cuál es la situación en donde nos encontramos. Por eso, desde el ámbito universitario, venimos realizando estudios, encuestas, para ver dónde estamos parados, cuáles son los riesgos. Y también venimos planteándolos de la Asociación Toxicológica Argentina, la cual presido, y que también venimos a nivel del Congreso de la Nación, generando con los legisladores este concepto que hay que tener en entender que estas sustancias psicoactivas, es decir, aquellas sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, sean legales o ilegales, tienen consecuencias directas en el comportamiento social. ¿Qué dicen los relevamientos? ¿Qué están consumiendo los jóvenes? ¿A partir de qué edad? Bueno, si vemos los datos a nivel nacional y que Mendoza los acompaña perfectamente, vemos que las sustancias donde hay mayor consumo son las legales. La que va a la cabeza son las bebidas alcohólicas, sobre todo las de alta graduación alcohólica. Bebidas blancas, por ejemplo. Bebidas blancas y el ferné, exactamente, que están por arriba de los 39-40 grados de alcohol. Es decir, que con pocas cantidades podemos alcanzar niveles importantes de alcohol en sangre. Esto, si tomamos la población entre los 12 años y los 65, prácticamente el 90% ha consumido alcohol. Y si tomamos por debajo de los 18 años, que teóricamente está prohibida la venta, el 70% de los jóvenes y adolescentes menores de 18 años, es decir, entre 12 y 17, ya han consumido alcohol. Los datos que hicimos en relevamiento en colegios secundarios acá en la provincia nos dio 71%, o sea, 7 también de cada 10 ya han consumido alcohol. Y que tenemos que entender que a veces nos desviamos y pensar, ah, sustancias, las adicciones, el narcotráfico, y esa no es la línea en donde tenemos que hacer entender en lo que hace al riesgo, que es lo que decíamos del comportamiento. Y que esto es distinto en un cerebro que ha concluido sus procesos madurativos, es decir, por arriba de los 18-20 años, por eso dice prohibida la venta a menores de 18. No porque sean menores, no tienen carnet de conducir o no tienen responsabilidad penal, sino porque el cerebro está en procesos todavía madurativos que empiezan desde las primeras semanas del comienzo del embarazo. El cerebro empieza a tener todo un proceso de desarrollo, diferenciación celular, conexiones entre las neuronas y funcionalidad, y que este proceso culmina alrededor de los 18-20 años. Por eso está prohibido el consumo de alcohol por debajo de los 18 años, porque es neurotóxico, afecta las capacidades cognitivas, intelectuales, es decir, procesar ideas, razonamientos, conductas. Conductas porque afecta a un área específica del cerebro, que es el cerebro prefrontal, que es lo que nos diferencia al resto del reino animal. Ahí es donde está la empatía, el comportamiento social, y que ahí vemos a veces estos delitos como un menor, que seguramente puede haber estado expuesto a sustancias durante temprana época, que por robar una motocicleta le pega cuatro tiros al sujeto. Sí. Encabeza el alcohol, ¿le siguen? Tabaco. El tabaco es el que sigue en prevalencia, que son las dos que tienen mayor impacto sobre lo que hace a la salud de las personas, y las que tienen más consumo por ser legales, y las que siguen después en orden de importancia, que ya son ilegales, en donde tenemos la marihuana y la cocaína. ¿El tabaco está en baja? El tabaco existe una percepción de riesgo en cuanto a campañas que se han hecho durante muchos años, y sí ha ido disminuyendo. Cuando hicimos encuestas en estudiantes de secundaria y de la universidad, vemos que si le preguntamos qué percepción tienen, qué daño puede producir el consumir tabaco, prácticamente arriba del 95%, es decir, 9 de cada 10 estudiantes, nos dicen que es de gran riesgo fumar de 1 a 10 cigarrillos o más por día. Cuando preguntamos si era de gran riesgo fumar marihuana, menos de la mitad, un 40% dijo que era de gran riesgo. O sea, hay una bajísima percepción y ambas sustancias se fuman. Ambas causan un daño directo a nivel pulmonar, más que las consecuencias a nivel neurológico son distintas, porque una es estimulante, la nicotina, y la otra es disruptora del sistema nervioso central. Entonces, después del tabaco, marihuana, cocaína, ¿qué pasa con las drogas sintéticas? Las drogas sintéticas tienen usos muy particulares en lo que hace a momentos en donde existen. Esto viene con un aumento muy sustancial, porque son las que están de moda. Esto tiene que ver con lo que hace el MDMA, que es el éxtasis o la Superman, la parametoximetanfetamina. Viene aumentando muchísimo el consumo de ácido lisérgico, que eso nos preocupa, porque tienen efectos disociativos y que pueden afectar las conductas y comportamientos de aquella persona que lo está consumiendo. Por eso es importante saber quién, cómo, cuándo y en qué contexto lo consume, porque puede poner en riesgo su seguridad. Le hago una sobre este y ya lo dejo a Rodi, porque, va, como están de moda, es de moda, como dice usted. Pasa que hay algunos que dicen, yo hoy probé una pastillita, yo solamente la tomo en esta ocasión. ¿Esa sola pastillita? ¿Puede ser que la persona termine con un comportamiento con desenlace trágico, como el que acabamos de ver, o no pasa nada, como creen algunas personas? A ver, cuando me van a dar un medicamento, cuando hago mil preguntas, leo el prospecto, voy y le digo al médico que me lo dio, o alguien, mire, puede producir esto, si mejor no lo tomo. Cuando me dan una pepa o una pastilla, viene sin prospecto, y yo confío que, por ejemplo, es éxtasis, y confío qué concentración tiene. Hoy, las pastillas de éxtasis ya vienen cortadas por una cuestión comercial y estirarlas más, con otros que se conocen como las nuevas drogas de diseño, las NPS que reconoce Naciones Unidas, como las catinonas y las feniletilaminas, que generan cuadros psicóticos de auto- y heteroagresión. El éxtasis, que es una anfetamina metoxilada, una metanfetamina, tiene una acción en tactógena, en patógena, que mejora la sensibilidad en piel, la distorsión de los colores, los sonidos, produce ilusiones, o sea que sería un efecto más light, que facilita la comunicación entre personas, ¿Pero si me subo un auto? Pero si viene cortada con feniletilamina o catinona, yo tomé eso esperando pasar una fiesta tranquilo y empática, y termino con un cuadro psicótico, que ya hemos tenido pacientes internados acá en la provincia, con un cuadro agresivo muy importante, que entre 4 o 5 enfermeros no lo pueden sujetar, y que puede hacer que genere comprometiendo a otros sujetos, por mi cuadro agresivo, o autoagrediéndome, esta es la situación, estoy consumiendo algo que desconozco que tiene, y en qué concentración, que puede ser que consumo la pastilla, y que venía en la dosis adecuada, y que voy a tener los efectos esperados y deseados, siempre hablando por arriba de los 18 o 20 años. Ahora, no sé el corte que tengo, y en qué concentración venía, y por ahí puedo tener un efecto exagerado, como un golpe de calor, como los que fallecieron en Time War en Buenos Aires, 5 jóvenes. La famosa Superman. Superman, o éstasis también. Exacto, que son anfetaminas metoxidadas, que generan un cuadro de hipertermia, pueden producir un edema cerebral, pueden producir arritmias, infartos, porque son derivados de las anfetaminas. Ahora, cuando alguien compra, dice, yo me compré tal cosa, ¿cómo saberlo? Es como el que compra aceite de cannabis en la plaza. ¿Qué compró? Claro, no tiene prospecto, no está certificado, no tiene trazabilidad. No hay una institución que avale qué se están tomando. Por ejemplo, en una de las fiestas electrónicas, muchos traen su propia pastilla, porque saben quién es el proveedor, dónde la compró, y no le compran a un tercero. Y saben cuándo, cómo la toma, y en qué circunstancia. Es distinto que hoy vemos ante esta baja percepción que todo es igual y existe y no ven la consecuencia, que es como encontrar una pastilla tirada en la calle y me la tomo sin saber qué es ni hay. Es una pastilla, debe ser para tomar y me la tomo. Que ese es el riesgo. Hay un momento que a mí me llama la atención, que es el momento de conciencia, el momento previo a todo esto. Hablemos de alcohol, hablemos de marihuana, de drogas de diseño, de lo que sea. Hay un momento previo, hay un momento de conciencia, donde yo sé lo que voy a hacer. Eso es clarísimo porque por ahí otro latiguillo es yo sé cuándo parar. El que decide cuándo parar es mi cerebro, sobre todo el cerebro prefrontal, y donde primero actúan las sustancias es en esa área. Por lo tanto, yo sé cuándo parar, ahora, después que tomé, perdí el dominio. Y es un poco en lo que se viene apoyando la justicia que el que se tendría que haber configurado el riesgo es previo. Si yo voy a un boliche y fui en auto, no tomo alcohol. Y si voy a tomar alcohol, no voy en auto. Y si no lo dejo o le entrego la llave a alguien y vuelvo en un taxi. Pero no existe mucho esa conciencia. No. Y no porque no se trabaja. Yo siempre digo, ¿cuándo fue la última campaña sostenida en el tiempo de prevención? Y nos tenemos que remitir a los años 90 prácticamente. No hay. Tal cual. Entre que no hay campaña de tránsito y no hay campaña tampoco por drogas. La percepción de riesgo no pasa nada. Claro. Han llegado un mensaje al 261-3444444. Les preguntamos si creen que aumentó el consumo de sustancias. Si se habla del tema consumo en casa con los más jóvenes. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Quién controla la noche? Faltan controles, dice Roberto de Maipú. Estimados, el abuso de sustancias se debe primero a la falta de concientización y segundo a la falta de control estatal policial. Se ha incrementado en estos años. Buenas tardes. Sí, cada vez las personas consumen más y a edades muy temprana. Hola, sí, para mí hay mayor consumo de alcohol y sustancias. Interesante el tema de hoy, creo que hay más consumo y menos control. El fin de semana lo comprobé a la altura de un boliche en la Panamericana. No podía pasar por los jóvenes que salían ébridos del lugar haciendo zigzag, riéndose y jactándose de su estado. Deberían haber más controles. Buenas tardes. Todos los jueves en una parte del parque está lleno de autos con jóvenes tomando alcohol y sus baúles abiertos con música full. Lo veo todas las semanas cuando salgo 22 horas de hacer gin del club. He visto camionetas de policía en esa avenida. Sería importante que les hicieran test de alcoholemia. Es algo que las autoridades conocen y no se hace nada. Buenas tardes. Tránsito desde y hasta Calle Independencia de las Heras y Escuenaga de Luján por mi familia y nunca hay controles Ah, Tránsito porque leí Tránsito. Estás leyendo mal, Marisol. Tránsito, dice. Desde y hasta Calle Independencia de las Heras y Escuenaga de Luján por mi familia y nunca hay controles policiales ni en Calle Independencia, Acceso Norte, Costanera, Acceso Sur, incluidos los fines de semana que están midiendo alcoholemia. Ni hablar para las fiestas que se vienen en esta época. Faltan controles, sanciones más fuertes y condenas reales. No unos añitos y por buena conducta para hacer cursos en la cárcel y salen. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda. Hoy tocan un tema tan difícil. La drogadicción está en crecimiento. Creo que siempre hablamos del adicto. Nos olvidamos de ver lo que sufre la familia y principalmente los hijos. Sí, aumentó el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas debido a que hay leyes de muy baja penalidad. Todos es como que piden más mano dura, más control. ¿Va por ahí? No. Digo, va por ahí porque no puedes ponerle un policía a cada persona. No va por ahí. A mí me han parado un montón de veces. Sí, pero no va por ahí. Muchas veces me han parado. Está demostrado que la guerra contra las drogas no funciona. Lo que tenemos que trabajar es en la prevención. Empezar desde el colegio primario como se hicieron las campañas del uso del cinturón de seguridad, el control del agua que vemos los que recibieron esta enseñanza la vienen manteniendo cuando llegan a su adolescencia y ahí es donde tenemos que entender. O sea, empezar a trabajar a saber cuál es el riesgo. Y el tema de drogas no es adicción que este es otro gran error. La adicción es algo mucho más complejo. Es un componente biopsicosocial. Es una cuestión genética y propia de cada uno de nosotros. Pero es un componente social y psicológico que genera una situación que ante el consumo de alguna de estas sustancias psicoactivas, legales o ilegales, le siente que le mitiga o le calma sus cuestiones o de angustia, de depresión y de ansiedad y ahí se pega la sustancia como una especie entre comillas de automedicación. El alcohol tiene un efecto ansiolítico igual que la marihuana, mejora el estado anímico, otras actúan como estimulante como la cocaína. Entonces, si siento que me pega bien y me calma mis síntomas lo sigo consumiendo. El hecho es que esta sustancia genera cambios en los neurotransmisores cerebrales que modifican el estado de ánimo pero también esta sensación de bienestar, placer actúa en un área cerebral que es el de recompensa que al ser estimulado esta área de recompensa después busca el cerebro seguir consumiendo para saciar esta necesidad de la sustancia y que eso es dependencia. Ahora, la adicción es mucho más compleja y no tiene que verlo. Lo que estamos hablando es de uso de sustancias que no son adictos. Trabajan, estudian, tienen su vida normal pero en algún momento se expone a esta sustancia y ahí entramos en situación de riesgo físico porque pueden causar problemas a nivel vascular, a nivel hepático, a nivel cerebral y a nivel social también va a impactar porque pueden terminar en situaciones que tienen que ver con la justicia como este joven. ¿Algunas son más adictivas que otras? Sí, hay algunas que tienen este efecto químico que produce a nivel cerebral a través de la dopamina que es uno de los neurotransmisores hacen que más rápidamente pueda generar esta dependencia. Por ejemplo, la cocaína, la nicotina, muy bajo o un consumo aislado puede generar. Fíjense ustedes que de los que consumen sustancias solo un 10% puede terminar haciendo una dependencia o adicción. Por eso, decir, centrarse en que el problema de las drogas son las adicciones es el gran error que estamos cometiendo. El problema de las drogas es un componente de salud pública porque, por ejemplo, el usador de cocaína, no el adicto, el usador simplemente uno de los efectos secundarios de la cocaína es que produce una inflamación en el interior de los vasos arteriales, sobre todo los pequeños y medianos, se inflama, esto se llama endotelio, aumenta la agregabilidad de las plaquetas, que esto produce trombosis, coágulos, y acelera los procesos de adhesión del colesterol malo, el LDL. ¿Y esto qué hace? Que acelera los fenómenos aterogénicos, vasculares, a nivel cardíaco, cerebral, y trombosis, o sea, riesgo de infarto y riesgo de accidente cerebrovascular, el otro día trasladamos un chico de 22, 23 años con un infarto de acá del hospital Carrillo a la unidad coronaria del hospital central, consumo de cocaína, como un adicto, consumo de cocaína, son los efectos secundarios, como el alcohol tiene los efectos secundarios de cirrosis o daño hepático. Cuando yo estudiaba Hollywood, sobre todo la primera etapa de Hollywood, la droga que daba vueltas de manera descomunal era la heroína. ¿Sigue existiendo la heroína? Sí, es más en el hemisferio norte, porque el origen es de la amapola, la planta, la florcita de amapola, que es asiática, no se ha podido tener un buen desarrollo en Sudamérica, entonces es más una droga del hemisferio norte, hoy sintéticas, que es lo que generó esta gran pandemia, que son las clínicas del dolor en Estados Unidos, que hay una serie y que genera esta alta dependencia, que es una sustancia depresora, esa produce paros respiratorios, depresión respiratoria, que uno puede ir a la farmacia y sin receta, en Estados Unidos que controlan todo, te venden el antídoto, que es la naloxona, supuestamente controlan todo, supuestamente, pero en la farmacia sí, que es de aplicación nasal para si uno ve en la calle alguien que ha hecho un coma por una intoxicación por opiáceos, uno le le inyecta en la nariz y puede revertir mientras llega al servicio de emergencia, acá lo que tenemos, la prevalencia de las ilegales más importantes es marihuana y cocaína y sobre todo cocaína, el crecimiento que ha existido es exponencial, se ha más que triplicado el consumo, ¿de en qué tiempo? en los últimos cinco años y que esto vemos en los controles que se hacen en los pre-laborales o en distintos eventos que uno puede hacer controles que existe una altísima prevalencia del consumo en las mismas maternidades, por ejemplo. Han llegado más mensajes, doctor, vamos a compartirlos al 261-344-4444 no se escriben porque les preguntamos si creen que aumentó el consumo, algo que está ratificando acá el doctor, se ha triplicado el consumo de cocaína en los últimos cinco años, mi hijo murió por culpa de esta gente que vende, ¿hasta cuándo esto tiene que andar en la calle y cuántos hijos más perderemos? Ah, ¿hasta cuándo esto tiene que andar en la calle y cuántos hijos más perderemos? Es terrible, soy de Maipú. Hermosa tarde, hermosos, obviamente aumentó el alcohol, es impresionante, las drogas por igual y la justicia para las víctimas y su familia no existe. Los autos son armas letales, besitos de Rosita. Hola, el consumo de alcohol y de sustancias ilegales ha aumentado en forma alarmante en los últimos años. Muchas conductas ilegales tienen en el consumo de estas sustancias su principal causa. Lamentablemente, cada vez hay más droga en la sociedad, a la salida de los boliches es impresionante cómo sale la juventud. Ya están quemados los chicos, hace falta más mano dura con los chicos que conducen alcoholizados. Buenas tardes, el consumo de alcohol y droga tiene que ver con la familia, si los chicos ven el consumo en las reuniones familiares lo ven como natural. No hay un solo control de alcoholemia, fines de semana vienen todos del carrizal y potrerillos re borrachos, faltan controles en la calle. Buenas gente de la redacción, yo veo muy poco control de los jóvenes porque la verdad es una vergüenza, yo entiendo que deben los padres controlar a sus hijos, dice Rocío de El Bermejo. Buenas tardes, hace 15 años que convivo con mi hijo que consume cocaína y alcohol, es terrible todo lo que he pasado, hasta que él tome la decisión de hacer algo no puedo hacer nada. Sí, eso tiene que ver con el principio de autonomía y la gran discusión que hay con la ley de salud mental que se amalgamó el consumo de sustancia, hay un legislador nacional que está con un proyecto de que lo que hace a las problemáticas de consumo sacarlo del contexto de la ley de salud mental para poder tener otras herramientas para hacer el abordaje. Por ejemplo, para que esta madre pueda actuar por encima de su hijo. Se pueda actuar y que pueda recibir ayuda, que a veces inicialmente hasta que se estabiliza se puede arrimar. Toda la discusión que se dio a partir de lo de Felipe Petinato de Chano, ¿no? Exactamente. La mamá de Chano es desgarrador. Uno tiene que esperar este principio de autonomía que es importante, tiene que haber una voluntad, pero a veces cuando está en una situación de riesgo hay que intervenir que eso también lo permite la ley si hay un riesgo para el propio paciente o para terceros uno lo puede internar intempestivamente con autorización judicial. Pero eso es todo un desarrollo. Pero antes de llegar a eso lo que tenemos que trabajar es uno en generar elementos de protección. O sea, cuando tenemos bajos niveles de dopamina y de serotonina que es lo que mejora el ánimo, que eso se logra a través de actividades deportivas, recreativas, contextos familiares y todo eso que con la pandemia desapareció muchísimo, el aislamiento, y que hoy los chicos tienen pocos lugares por el tema de inseguridad, dónde ir, esos niveles de dopamina, serotonina están muy bajos, las expectativas que genera lamentablemente el país que también son muy frustras, uno lo ve como docente que le pregunta ¿y qué especialidad van a seguir? y todavía no lo tienen definido casi en los últimos años o cuando vemos que casi la mitad de los que se están recibiendo están pidiendo las constancias en la facultad para hacer homologación de títulos, 50%, hay 12.000 trámites en el Ministerio de Salud de la Educación de la Nación para homologación de títulos para irse al país, 12.000 universitarios. Eso genera un contexto de bajos niveles de dopamina y serotonina que al ser expuesto a cualquiera de estas sustancias se las elevan, las mejoran, se sienten fantásticos. Entonces, por un rato se siente bien y mitigan esa sensación. Por eso tenemos que trabajar como sociedad para fortalecer todos estos aspectos para que estén protegidos, que uno puede consumir y tomarse un buen vino en un almuerzo sabiendo que después no me voy a subir al auto o consumir cualquier otra sustancia sin tener en riesgo a terceros pero por supuesto que alguien que consume no va a terminar en un alcoholismo si se encuentra que consume como decía la letra del tango para olvidar o para desaparecer estos síntomas.